Estoy aquí, así, esperando que tu vuelvas a mi Mami yo soy de ti, sin ti Nena siento que yo me voy a morir Esperándote, pensándote, extrañándote Te extraño tanto y de pensarte no aguanto, no aguanto Mami me estoy muriendo sin ti Tu eres mi aire, no me lo quites Porque tu sabes que el segundo que se va a morir Ya jamás se repite, no se repite Oye, y si te acuerdas de mi Nos conocimos por aquí, el que te hace sentir Yo sé que tu cuerpo recuerda Solamente que tu mente no quiere pensarlo así Yo sé que te fallé También sé que te mentí Sé que te hice llorar Sé que te hice sonreír Sé que nada volverá, por eso estoy aquí Tratando de remediar lo irremediable Todo lado malo tiene algún lado amable Acuérdate de mí, yo sé que no fue el mejor Pero yo sé que tú sabes que fui tu jugador La noche que te conocí, me diste tu amor Después de esa noche todo cambió Porque te gustó, porque me gustó Nos pasamos números y todo se jodió Oh, que linda historia para no contar Que linda historia pa' olvidar Y que nadie sepa de ella No, que nadie sepa de ella Solo la luna y las estrellas Otra vez Que linda historia para no contar Que linda historia pa' olvidar Y que nadie sepa de ella, no, que nadie sepa de ella Solo la luna y las estrellas Segundo verso para ti, lo escribí pensando La noche que te hice el amor, la primera vez Acuérdate de mí, que yo te estoy recordando Con una conexión mental, eso es lo que sé No me digas nada, que se hablen las caricias Dame tu mirada, mientras te deslizas Lento, despacio, suave Yo quiero entrar, dame la llave, me dejabas explorarte Tú lo hacías arte, me gusta mirarte, me gusta tocarte Qué disturbio tan hermoso eres Porque prefiero estar pensando en tu recuerdo Que mirar otras mujeres, qué tonto es Pero no tienes que decírmelo, mi mente me lo dice Pero soy valiente, ve, daría todo por mirarme viéndote Y no me importaría morirme siguiéndote Yo sé que no amaría tu cuerpo Tal vez me extraña tu mente No me quieres recordar Pero tu corazón más frío que los tres Porque no me quiere amar, hijo de puta Estoy aquí, así Esperando que tú vuelvas a mí, mami Yo soy de ti, sin ti Nena siento que yo me voy a morir Esperándote, pensándote Extrañándote Te extraño tanto Y de pensarte no aguanto, no aguanto No aguanto, 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 no